Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores, aseguró que ante el próximo arribo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, México actuará con dignidad y con inteligencia e indicó que se negociará sin miedo y como una nación soberana. Personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato logró la captura de Jorge C., alias El Mecánico, identificado por las autoridades estatales y federales como presunto jefe de plaza del grupo delictivo, conocido como Los Viagras en ese estado. 1.500 personas están detenidas tras las movilizaciones y vandalismo con el pretexto del alza el precio de los combustibles, informó el comisionado de Seguridad Nacional Renato Sales Heredia. Señaló que ya hay una distribución normal de combustibles en México y que esta semana empezó bien pues solo hay un bloqueo carretero. Mencionó que el gobierno federal respeta la libre manifestación pero no permitirá saqueos, protestas violentas o que afecten a terceros. El 55% de las 1.500 personas que fueron detenidas por saqueo y vandalismo en distintos puntos del país ya fueron enviadas a prisión, informó la Secretaría de Gobernación. De acuerdo con las autoridades, la mayoría de estas personas quedaron sujetas a un proceso penal y 452 fueron recluidas por la Comisión de Diversos Delitos. Para aligerar la carga de las familias y empresas, defender el empleo y no frenar el desarrollo y competitividad, el gobierno del estado de Coahuila reducirá o eliminará con estímulos fiscales 108 impuestos, anunció el gobernador de ese estado, Rubén Moreira Valdés, al dar a conocer un paquete de acciones ante el incremento en el precio de los combustibles en México.